Invito a toda la familia venezolana a venir con tiempo a disfrutar la feria internacional del libro. Quiero felicitar también al escritor venezolano, una leyenda de la poesía latinoamericana, caribeña y universal. Se trata de Luis Alberto Crespo. Nuestro abrazo, compañeros. Bueno, miren qué bello este libro que han editado con motivo de esta feria, Luis Alberto. Además, la portada ha sido diseñada por él mismo, con dibujos hechos por él. Para el dibujo y la caricatura, es bueno. Estoy viendo el libro. Luis Alberto Crespo también. Y homenajeando a Luis Alberto Crespo, homenajeamos a todos los venezolanos y venezolanas que aman la palabra escrita. ¡Suscríbete al canal!